¿a qué ángulo se le debe restar su complemento para obtener diez grados? Decimos, profesor, solución. Si nosotros planteamos este problema, dice, sea el ángulo. Listo. Bueno, ¿a qué ángulo se le debe restar entonces el ángulo X? Y estaríamos diciendo, ¿a qué ángulo se le debe restar su complemento para obtener diez grados? Eso es lo que me dice. ¿Qué es complemento? El complemento, profesor, es lo que le falta al ángulo para hacer noventa grados. Es decir, ¿cuánto le falta a X? Para hacer noventa grados. Es igual a diez. Menos por más da menos. Menos por menos da más. Es diez grados. X más X, dos X. Menos noventa grados es igual a diez grados. Dos X igual a diez grados. Menos pasa con más noventa grados. Dos X igual a cien grados. Mitad, mitad, X igual a cincuenta grados. Este es complemento. Lo que le falta un ángulo para hacer noventa. Esto es mi querido amigo y amiga, la Academia Dinos. Clase personalizada. Ocho tamo. Gracias.